¡Cuánto carajo de ti! ¡Que Dios solo con Dios se me atan! ¡Muy bien, sé que el sol! ¡Y ese verso del cielo va a dar! ¡Ven y tracen a otro! ¡Cuánta gente te pasa! ¡Sin peces, pasas de lleno! ¡Onde te vengo así! ¡Ven y tracen a otro! ¡Ven y tracen a otro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!